Yo soy, yo soy, yo soy el barbero loco, sí señor Verán, verán, que afeito y corto bigotes a montón Si le corto la nariz, eso no me importa a mí Porque dicen que yo soy muy loco así Yo soy, verán, yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy, yo soy, yo soy el barbero loco, sí señor Yo soy el barbero loco, el barbero loco soy Yo soy el barbero loco, el barbero crack Y aún soy, te digo que yo soy Yo soy, yo soy, yo soy Te aseguro que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Yo afeito en La Habana Y cómo no sé si se me descuida en todo Y con el corco, la piel, la piel Yo soy, yo soy, yo te digo que yo soy Yo soy el barbero loco, sí señor Y con ustedes El hombre que recolpa, que afecta y rasura las blancas y las dobleas Rafa Tierra con ella Rasura, Rafael, rasura Rafa 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!